Hablar de Atlético Tucumán, que no pudo en la jornada de ayer ante Rosario Central. Lamentablemente Atlético deja pasar una muy buena oportunidad de seguir en lo alto del campeonato. Es cierto, uno dice en lo alto del campeonato, mira la tabla, Atlético está segundo. Pero claro, Boca le sacó ventaja porque Atlético solamente sumó un punto en la jornada de ayer, en un partido en donde el decano no tuvo todas las luces. De igual manera va a tener en el tramo final la posibilidad de quedarse con los tres puntos y no lo va a aprovechar. Comenzaba Atlético atacando con este centro por la derecha de Francisco Di Franco, el cabezazo de Cristian Menéndez desviado, la historia 0 a 0 hasta que aparecerá el joven Facundo Bonanote que va a marcar este golazo espectacular, fenomenal, maravilloso gol de zurda de este chico de 17 años que marca un tremendo gol para la apertura en el marcador. Mire dónde pone la pelota el zurdo, nada que hacer para Lampe. 1 a 0 lo ganaba Rosario Central, el equipo de Carlos Tevez. Aquí Bianchi de cabeza, Atlético buscaba. Llegará esta acción, atención, hasta acá parece que no sucedió nada raro. Centro al área, hay un desvío, entra Carrera, pasa y gol, sí, pasa y gol. Gol de Lotti, se grita en 25 de mayo y Chile. Atlético igualaba las acciones, pero a revisar el bar con Silvio Truco y marca que aquí hay un fuera de juego. Ahora, toca la pelota el jugador, es raro, ¿eh? No parece tocar la pelota Capazo. Bueno, le cobraron un fuera de juego. La historia para Central, 1 a 0 arriba. En el segundo tiempo Atlético va a buscar de todas las formas. Aquí con el cabezazo de Francisco Di Franco, arriba del travesaño. Se habían ingresado Maestro Puch, Mateo Coronel. Aquí lo va a tener Ignacio Maestro Puch. Buena tajada de Gaspar Servio. Y luego el palo le dice que no. Atlético Tucumán, que seguía perdiendo 1 a 0. La primera que tocó Puchito, casi marca el primero. Entró bien, Nachito. Y aquí, ¿qué pasó? Patada de Benítez, estaba amonestado, acababa de entrar. Y Marcelo Benítez se va a ir expulsado. Atlético va a tener 10 minutos por delante para jugar con superioridad numérica. Y llegará esta acción. Centro de carrera, la meten al área. Y Maestro Puch de cabeza marca el gol del empate. Que ilusionaba a todo el pueblo de Cano. Porque Atlético iba. Porque el envión anímico era importante. Buen gol de Puchito ahí. Marcando de cabeza. Y atención con esto. Centro al área. ¿Qué pasó? Mano. Bueno, Truco advierte algo. Pero algo advierte el árbitro. No sé si cobró la falta. Me parece que él cobra y rápidamente pide escuchar. Revisión de VAR y penal para Atlético en el final del partido. Increíble. Ahí está la mano. Qué mano grosera, ¿no? Grosera mano y Carrera va a errar el penal. Increíble. Es muy buena la tajada de Gaspar Servio. Toda una historia entre Carrera y Gaspar Servio ya lo vamos a contar. Lo va a explicar también Carrera. Pero lamentablemente el cierre del partido se va a dar en un torno de conflictos. Porque Gaspar Servio lo fue a hablar a Carrera. Carrera le pegó una cachetada, una palmada ahí. Un golpe a mano abierta, cortito. Y bueno, entre dichos que se generan cuando Carrera acomoda la pelota y cuando va a patear el penal. Bueno, hay ahí un diálogo. Carrera dice que Gaspar Servio lo gastó, lo cargó. Gaspar Servio dice que Carrera le dijo nosotros estamos peleando el campeonato, ustedes no están peleando nada. Después en el postpartido Carrera lo va a tratar de fantasma a Gaspar Servio. Que es un fantasma y que solamente le gustan las cámaras. Bueno, Carrera es el que peor terminó el partido, por supuesto, porque erró este penal. Pero en general, la salida de los jugadores ayer fue muy... Y Carrera, perdón, cachorro, fue de lo mejor de Atlético, ¿no? Para mí no tuvo tan buen partido. Dentro de lo que ha sido el equipo. Claro, lo que pasa es que Atlético ayer no jugó bien, nuevamente, ¿no? Contra Platense tampoco jugó muy bien, lo ganó. Hay un cansancio en Atlético que para Pusiner incluso es físico y mental. El cansancio también de la presión de estar todo el tiempo compitiendo en lo alto de la tabla, de jugar con tan poco tiempo. Pero me parece que es más mental que físico. Ayer el equipo se lo notó un tanto cansado. Pero en la salida de los vestuarios, por primera vez vimos a jugadores que salían, bueno, muy conmovidos, ¿no? Algunos hasta las lágrimas, el caso de Augusto Lotti, el propio Pereira, con quien hablamos ahí en unas pequeñas... Un cruce cortito, algunas palabras. Pero la verdad que ayer la sensación era que Atlético había perdido una final. Más allá de que empató. Era la sensación de que había perdido esa posibilidad de pelear hasta el final este campeonato. Pero vamos a ver y a escuchar justamente a los protagonistas que luego de este empate uno a uno, nos decían lo siguiente. De un partido con muchos cortes, mucha adrenalina. No sé cuánto fue el tiempo neto de juego, pero seguramente mucho menor a lo de otros partidos. Después el equipo fue, bueno, el partido fue un poco confuso, poco claro de ambos lugares. Pero bueno, con la posibilidad de que nuestros jugadores hicieron un esfuerzo tremendo. Tuvimos el partido, tuvimos chance de poder darlo vuelta. Por esas cuestiones que tiene este deporte no se pudieron dar. Pero el balance termina siendo, o el análisis termina siendo, desde mi lugar, algo positivo por el esfuerzo de los jugadores. Donde seguro que sienten un cansancio físico y mental debido a todas estas exigencias de los partidos. Y eso a mí me llena de gratitud, ver en campo de juego cómo se entregan por la causa. Hay que convivir con las situaciones que nos pasan, convivir con los errores. Esto es un deporte de errores y aciertos. Y bueno, no hay que quedarse con el error y salir rápido de eso para enfocarse en lo que sigue. ¿Carlos, sintieron el efecto anímico del partido con Racing? No, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hoy día teníamos la posibilidad de poder ponernos ahí con todo el lote de segundos. Y bueno, creo que el equipo fue protagonista todo el partido. En ningún momento se sintió el bajón y cuando nos hicieron ellos ahora el gol, siempre fuimos a buscar arco rival, fuimos por más, cuando íbamos 0-0, cuando íbamos perdiendo. Y más después del empate, creo que los llevamos por delante porque ellos también tenían los novenos. Algo en qué darle, tuvimos un penal a lo último. Tuvimos un equipo que vino a hacer tiempo, todo el tiempo, y que el árbitro en ningún momento los apuró. Lo dejaba que hagan lo que querían. Y la verdad que, nada, mucha tristeza porque todo el esfuerzo que hicimos durante el torneo para mantenernos primero en tantas fechas, hoy nos vemos ahí un poco lejos. La verdad que es una tristeza enorme. Bueno, igualmente el hincha lo reconoce, lo valora, está satisfecho, pero me imagino que ustedes querían pelear por el título hasta el final. Sí, yo creo que todo el esfuerzo que hicimos durante el año, si bien es una campaña buena, queda medio opacado por este final, que creo que no lo merecíamos. Como grupo y como equipo merecíamos algo más. Bueno, en el primer partido se vio seguramente en las cámaras que me vino a buscar a mí para decirme que yo era un cagón, que un cagón no, tengo los huevitos, yo también pateo penales, yo también erró. Hay que tener huevitos para agarrar la pelota y patear. Entonces, nada, quiero aclarar eso porque me parece que le gustan las cámaras, le encanta, yo soy una persona sencilla, humilde, que no soy de hablar, ustedes me conocen acá. Entonces, por eso vengo a poner la carita y decirlo. Me parece que es un fantasma y no tiene código. Ya lo sé, ya lo sé, ya sé cómo es, le gustan las cámaras. Le gustan las cámaras, así que no, no, no hay problema. Me la banco igual, me la banco, no tengo problema. Me la banco, me la banco, lo que venga. Yo me quedé acá, tenía ofertas para irme, estuve para irme a varios lados y le dije a Miguel Abondando un día, le digo, vamos a tomar un café porque yo me quiero quedar acá a pelear el descenso. Yo no tengo problema y me quedé, me pelear el descenso. Y hoy en día quizás me toca la parte mala, porque toca, porque es fútbol. Y vamos a cerrar mil veces. La palabra de los protagonistas, qué interesantes los testimonios. La verdad que ayer muy interesantes los testimonios. Por fin habló Carrera también, ¿no? Claro, Carrera no habla, a Carrera no le gustan los medios. Incluso cuando ayer habló, explicó que lo hacía justamente para hablar de este tema, de lo que había sucedido con Gaspar Servio, porque además la televisación oficial se había quedado con Gaspar Servio. Y Gaspar Servio había dicho que había que tener huevos para patear penales y meter los penales. Y como, bueno, destacando que, bueno, riéndose un poquito de que le había atajado el penal a Carrera. Entonces el jugador salió a hablar, dijo todo lo que dijo. Hay cosas que evidentemente quedan en la cancha y otras que trascienden por qué la molestia continúa y por cómo se han dado las condiciones. Después lo que sucede con Pereira, me parece que es tal vez el testimonio más interesante porque en muy pocas palabras Pereira describe el momento de Atlético Tucumán. Dice, hicimos un gran campeonato pero hoy tenemos mucha tristeza porque este final se ve opacado por el final justamente, por cómo estamos terminando. Y cuando uno ve el zócalo que dice Atlético quedó lejos de la punta, Atlético está segundo, está solamente a tres puntos de Boca. Pero ¿qué es lo que pasa? Boca tiene un partido pendiente en donde puede estirar la ventaja, en donde puede sacar una ventaja de cuatro en caso de empatar, de seis en caso de ganar y solamente quedan seis puntos en juego. Hoy tiene que jugar Racing, que es el otro que puede llegar a meterle cierta presión a Boca, pero Atlético da la sensación de que queda un poquito lejos todavía con los dos partidos restantes. Después con el tiempo, en el análisis, una vez finalizado este campeonato, se valorará tal vez mucho más la gran campaña que realizó Atlético Tucumán porque esto hay que destacarlo. Y tal vez incluso el premio para Atlético pueda ser lograr una clasificación a una Copa Internacional. Hoy está solamente a tres puntos de un ingreso a Copa Sudamericana y tiene que jugar un partido local todavía. La semana que viene va a estar recibiendo Unión y luego va a cerrar frente a Defensa y Justicia, que justamente es el otro equipo que está peleando por entrar en una Copa Internacional. Empató Atlético y ya tiene que pensar en lo que se viene, que serán los últimos dos partidos de este campeonato. Muy bien, gracias Cachorro.